... ...solo las campanas se han movido a mediodía... ...los pueblos se han parado para exigir vida, futuro... ...300.000 vecinos en toda España han secundado la protesta... ...reclaman un pacto de Estado que los salve de la extinción. Hola, ¿cómo están? Es el grito de la España vaciada que no callada... ...ellos se llevan hoy un titular, otro... ...la respuesta del gobierno en función es a los inaceptables... ...dice Aranceles de Trump. Nos parece inaceptable el que el sector agroalimentario español... ...esté sufriendo las represalias comerciales... ...o pueda sufrirlas en relación con este conflicto... ...que se refiere al sector aeronáutico. El gobierno pide al constitucional que advierta a Turrent... ...se puede incurrir en delito con las resoluciones del Parlamento... ...la Generalitat ha retirado en extremis los lazos amarillos... ...como le exigía la Junta Electoral. Eran capaces de robar un coche en solo tres minutos... ...y cambiarle el motor en tres horas... ...la Policía de Burgos desarticula este grupo criminal... ...altamente especializado que robaba en toda España. Esta tarde hemos superado los 25 grados... ...la noche será fresca pero mañana volveremos a tener estabilidad... ...y temperaturas veraniegas por la tarde. Televisión y cine se unen a estas horas... ...en el formato más versátil y libre, el corto. Se entregan los premios del Festival de Cortometrajes... ...que organiza esta casa, Cinema en Corto. Cines Broadway, Valladolid, Sara Martín... ...¿conocemos ya a alguno de los ganadores? Buenas noches Alejandra, pues ya conocemos a todos los premiados... ...el ganador al mejor corto ha sido Rígido... ...de Pablo Miralles y Fernando Miralles... ...y el resto se lo contamos en unos minutos. Se manifestaron en Madrid el 31 de marzo... ...hoy lo han hecho en sus propios pueblos... ...los han parado literalmente. Vecinos de los municipios de la España vaciada... ...han querido así reivindicar... ...igualdad de derechos y de oportunidades. María Ramos nos cuenta... ...cómo se han desarrollado esos paros. A las 12 del mediodía repicaban las campanas de Villoldo... ...era la señal para que los vecinos dejasen sus quehaceres... ...y se concentrasen en la plaza para hacer ruido. Esa escena se ha repetido en municipios... ...de 23 provincias de la España vaciada. Juntos han pedido a instituciones, al gobierno... ...y a partidos políticos que les hagan caso... ...que impulsen medidas que frenen la despoblación... ...porque dicen que no quieren ser ciudadanos de segunda. Yo paro por mi pueblo porque quiero médico... ...todos los días del año. Yo paro por mi pueblo porque creo que somos ciudadanos... ...de primera igual que los de las ciudades. Porque quiero seguir viviendo en mi pueblo. Por eso, hoy a las 12, Jesús se ha peado del tractor. Es que los pueblos están quedando vacíos. En este pueblo se llegaron a coger hasta cerca de 30.000 toneladas... ...de remolacha y ahora no se siembra porque no hay gente. Cuando vine al pueblo tenía 600 y pico habitantes o así. 27 años más tarde tiene 420. Escuchad nuestro silencio, es cortador de un mensaje. Llevamos cinco años pidiendo que se nos arregne una carretera. En cinco años nos dicen que en septiembre iban a empezar. Todavía no han empezado. Solo tenemos un autobús a las 9 de la mañana. Se han cerrado las escuelas, la guardería, todo. Al estar emplazados en medio rural hay dificultades para acceder a servicios... ...que la gente que vive en la capital lo tiene accesible. Plazas como esta que se están quedando vacías... ...hoy se han llenado para pedir un pacto de Estado... ...contra la despoblación. Mientras en los últimos 40 años la población española ha crecido más del doble... ...Soria ha perdido una cuarta parte de sus habitantes. Queremos un verdadero pacto de Estado contra la despoblación... ...contra la desvertebración territorial de España. Por eso hoy paran, para que les escuchen. Porque somos la renacida esperanza de un pueblo vivo... ...y porque Soria tiene futuro. Ciudadanos y políticos han salido hoy también... ...a la calle, en Zamora y en Ávila. Compromisos políticos, los pedimos y los exigimos... ...porque la realidad de medios rurales es la que hay... ...no nos estamos inventando absolutamente nada. Ella es uno de los 20 vecinos que tiene escuadro de Sayago. Desde Zamora esta mujer pide atención para su pueblo. No tenemos internet, no tenemos acceso a nada y es una pena. Esta vez no quieren promesas, quieren hechos con fechas y presupuesto. Tenemos una comarca muy amplia y hay que darles unos servicios. Y desde Valencia de Don Juan en León o Bernu y de Porreros en Segovia... ...reivindican su derecho a vivir allí con las mismas oportunidades... ...que tienen en otras zonas. Yo tengo tres hijos y me parece muy importante quedarse en los pueblos... ...y apostar por ellos. Tras años de éxodo, los que siguen aquí no quieren ser los últimos... ...habitantes de la España vaciada. Hay cientos de ejemplos, tantos como pueblos. Viajamos ahora hasta Revenga de Campos en la provincia de Palencia. Allí a mediodía el silencio que habitualmente reina... ...se ha roto también por el replicar de las campanas... ...y por la voz a coro de todos sus vecinos. Así están normalmente las calles de Revenga de Campos... ...en Palencia completamente vacías. Por eso los pocos vecinos que todavía residen en el municipio... ...hoy han querido parar por su pueblo. Se sienten completamente abandonados por parte de las administraciones... ...y es muy triste ver, aseguran, como los pueblos poco a poco... ...se han ido quedando vacíos. Piden un pacto de Estado al futuro gobierno de España... ...para que de verdad ponga en marcha medidas... ...que ayuden a frenar la despoblación. Ahora le corresponde al gobierno de España... ...y a los gobiernos autonómicos diseñar y desarrollar... ...una verdadera estrategia a favor de la España vaciada. Con actuaciones bien definidas, con presupuestos suficientes... ...y plazos bien marcados. Y a salvo de los vaivenes políticos de carácter partidista. El drama de la despoblación no es exclusivo de nuestra comunidad. Hay pueblos que agonizan en otros muchos puntos de España... ...y hoy sus plazas, como ven, también se han llenado... ...para protestar, para exigir que se les atienda. El repique de las campanas, así lo han hecho en Guadix, en Granada. Han pedido medidas para crear empleo... ...para que los jóvenes se queden en los pueblos. También solicitan unas mejores conexiones ferroviarias. 300.000 vecinos en toda España, según la coordinadora... ...de la España vaciada, han secundado hoy este paro. Precisamente hoy, en el Día de la Lucha contra la Despoblación... ...el Consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...ha presentado un libro sobre las áreas protegidas de Castilla y León... ...como herramienta para sumar habitantes en zonas rurales. La comunidad alberga la mayor biodiversidad conservada de todo el país. Por la presencia del hombre tenemos la biodiversidad que tenemos... ...y precisamente la promoción de esa biodiversidad... ...va a permitir la promoción turística de nuestro medio natural... ...que los recursos económicos vayan a nuestro medio natural... ...y mantener esa población. 1.000 millones de euros en exportaciones españolas... ...están ahora mismo en juego por los aranceles que ha impuesto Donald Trump. El gobierno en funciones se ha pronunciado hoy tras el Consejo de Ministros. El titular de Agricultura confía en la negociación para poder evitarlos... ...pero aún así no ha eludido, Sara Ayuso, criticar con dureza... ...la decisión del gobierno estadounidense. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tanto Isabel Cela como Luis Planas consideran inaceptables estos aranceles... ...y aseguran que tanto España como la Unión Europea sabrán responder. El ministro de Agricultura ya se ha puesto manos a la obra... ...y el próximo lunes se reunirá con las comunidades autónomas... ...en una cita que promete ser larga. El martes lo hará con el sector, además de mantener contactos con la Unión Europea. Hasta el próximo día 14 hay tiempo para retirar esos aranceles... ...pero si el diálogo no funciona, la acción del gobierno pasará a una segunda fase. La Comisión Europea tiene en el cajón la posibilidad de represalias comerciales... ...de casos anteriores favorables a la Unión Europea... ...pero en los cuales, a pesar de la resolución positiva... ...no se han aplicado retorsiones a los Estados Unidos de América. Y acabamos de saber que el gobierno ha convocado al embajador de Estados Unidos... ...para mostrarle su rechazo frontal a estos aranceles. Aranceles que dan al traste con el esfuerzo que productos como el vino... ...han hecho estos años por introducirse en el mercado norteamericano... ...uno de los más importantes fuera de la Unión Europea. En el caso de Rivera del Duero, Estados Unidos es el tercer país de sus exportaciones... ...y Rueda también tiene su cuota de mercado. Estos aranceles obligarán a las bodegas a ser más competitivas. Esta bodega vende la mitad de sus botellas en 29 países. El 20% de esa producción llega a Estados Unidos. Hay consumo, hay poder adquisitivo y hay percepción de la calidad de los vinos. Temen que los nuevos aranceles les obliguen a subir los precios. Implicaría superar los 20 dólares por botella... ...y en ese caso ya quedamos fuera de nuestro nicho de mercado. Rivera del Duero y Rueda se hicieron un hueco en Estados Unidos... ...a través del Plan USA, con importantes inversiones. Ahora esa expansión podría frenarse. Puede hacer que el trabajo de posicionamiento de nuestros vinos... ...que es muy lento y muy laborioso, quede destruido en muy poco tiempo. Aunque el vino es el más perjudicado, la noticia preocupa a todo el sector agroalimentario. Es un revés en toda regla al mercado y a las transacciones económicas... ...de un mercado económicamente potente como es el americano. Los aranceles determinarán el destino de estas botellas. A este respecto, la Junta habló ayer de planes de contingencia... ...y hoy el vicepresidente ha confirmado que en los próximos días... ...se va a sentar con los representantes del sector agroganadero de la comunidad... ...para estudiar de qué manera pueden minimizar las consecuencias de estos aranceles... ...y evitar así grandes pérdidas económicas. Es un impacto muy importante en la economía de Castilla y León. Es un impacto que puede suponer, esperemos que no, pero puede suponer pérdidas importantes... ...para un sector que para nosotros es esencial. No es una comunidad autónoma no expuesta al riesgo. Todo lo contrario, es una comunidad autónoma cuya industria agroalimentaria... ...es uno de los pilares de la economía autonómica. Y de vuelta a Moncloa, hoy también la portavoz del Gobierno en funciones... ...ha evitado valorar las críticas recibidas tras anunciar Pedro Sánchez... ...que pagará las entregas a cuenta a las comunidades autónomas antes de las elecciones. El Gobierno continúa trabajando en la fórmula legal para hacerlo. Si bien es confianza de todos que esto pueda ocurrir antes del 10 de noviembre. El presidente de las Cortes se ha pronunciado hoy sobre el pacto de gobierno... ...entre su partido Ciudadanos y el Partido Popular. Se ha mostrado convencido de que se va a mantener durante toda la legislatura. Luis Fuentes también ha hablado de la reaparición pública de Silvia Clemente. Tres meses y medio después de ser nombrado presidente de las Cortes, Luis Fuentes... Realmente hemos hecho muchísimas cosas. ...resume así su nueva andadura. De quien ocupó su cargo la mayor parte de la anterior legislatura, de Silvia Clemente... ...asegura que tras fracasar al intentar liderar Ciudadanos en Castilla y León... ...en vez de quedarse y seguir trabajando, decidió apartarse. Es su respuesta a la reaparición de Clemente en varias entrevistas. Sobre las irregularidades en las primarias del partido, defiende que es la justicia la que aún no ha hablado. No hay ni un solo partido que haya hecho exactamente esa labor de transparencia que hemos hecho nosotros. En esta cita del Mundo Diario de Castilla y León, el presidente de las Cortes... ...ha restado importancia a las bajas y a las críticas internas que vive su formación. En nuestro partido no le ponemos una pistola a nadie, tenemos las puertas abiertas... ...y aquellas personas que no están cómodas, pues tienen la posibilidad de salir. Según Fuentes, en nuestra comunidad... Se va viendo que hay un cambio en la forma de gobernar. Y por eso cree que el gobierno de coalición aguantará los cuatro años... ...sobre el debate abierto en torno a la capitalidad regional. Creo que tenemos problemas muchísimos más graves. En este acto, Fuentes ha estado arropado por la Dirección Nacional de Ciudadanos... ...y por el presidente de la Junta, quien no ha asistido es su compañero de partido, Francisco Igea. El presidente de la Junta se ha reunido hoy con el portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual... ...ha llevado al encuentro asuntos como las comunicaciones por carretera y ferrocarril con Ávila... ...el servicio de radioterapia y la situación en la que pueden quedar las empresas auxiliares de Nissan... ...con el cambio de producción que ha acometido esta empresa. El PSOE intensifica sus actos de precampaña, hoy en Salamanca, con presencia del secretario autonómico Luis Tudanca... ...y de su secretario de organización, José Luis Ábalos. Un acto, en teoría, de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre... ...pero Paco Gómez, la política autonómica, ha estado muy presente. Buenas noches. Efectivamente, la política regional muy presente en este acto... ...que, de hecho, habría ya los actos propiamente de campaña para el Partido Socialista de Salamanca. Para Luis Tudanca, las elecciones del 10 de noviembre son una oportunidad de volver a lanzar un mensaje... ...en favor de un gobierno socialista, un gobierno como el que asegura el secretario autonómico del PSOE... ...que quisieron los castellanos y leoneses, pero que no fue posible en virtud de un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. Más allá ha ido el secretario de organización y ministro en funciones socialistas, José Luis Ábalos... ...que ha calificado ese pacto de fraude electoral. Además, en el auditorio de San Blas ha tenido muy duras palabras para uno de los artífices de ese acuerdo... ...el ahora vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Ingea. ¿Qué les queda? Después de lo de Castilla y León, que es un fraude electoral. Fraude electoral. Y este señor Ingea, al que le intentaron virlar una elección interna... ...qué poca gallardía frente a quienes le intentaron robar esa elección. Que lo han tutelado hasta el fin. Un juzgado de Valladolid ha encausado a tres personas por increpar a varios simpatizantes de Vox... ...porque ve indicios de delitos de resistencia y de odio. Todo ocurrió en el barrio de las Delicias de Valladolid el pasado 23 de marzo. Los encausados increparon, insultaron y amenazaron presuntamente a los representantes de Vox de una mesa informativa... ...y después habrían forcejeado con la policía. El juez, además, exime a los agentes de un delito de lesiones. Eso está pasando. Ahora mismo en Valladolid... El Gobierno ha recurrido ante el Constitucional la reprobación del Rey y la resolución por la independencia... ...aprobadas en el Parlamento de Cataluña en julio pasado. La portavoz del Gobierno en funciones advierte a la mesa que deben cumplir las sentencias del alto tribunal... ...y le recuerda que, aunque el Ejecutivo esté en funciones, puede aplicar el 155 y también la Ley de Seguridad Nacional. El Gobierno tiene todos los mecanismos del Estado de Derecho a su alcance... ...que sólo aplicará si efectivamente alguien abre la puerta de la excepcionalidad... ...en cumplimiento de su obligación de efectivamente salvaguardar la legalidad del Estado de Derecho. Y ya no hay símbolos independentistas como estos en los edificios de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo de Quintorra ha ordenado retirar los lazos amarillos y el resto de iconografía secesionista... ...acatando así la orden de la Junta Electoral Central. Aunque ha apurado todo lo que ha podido el plazo que vencía a las 3 de la tarde de hoy. Y dos bajas más en Ciudadanos. Los que fueron candidatos al Senado por Valladolid en las generales del 28 de abril, Jesús San José y Pablo Pombo... ...confirman que se marchan del partido. Critican el pucherazo en las primarias y la falta de consecuencias. Consideran que el coordinador autonómico, Miguel Ángel González, debía haber dimitido... ...ya que sabía, aseguran realmente, que pasó pero que no lo ha querido contar. Denuncian también presiones internas, falta de rumbo y no comparten la gestión del partido... ...y de Francisco Igea en Castilla y León. A mí se me acaban los argumentos cuando un afiliado o un simpatizante o un votante... ...y me para por la calle y me dice, Jesús, ¿no veníais a regenerar? ¿Y el piso del presidente de las Cortes? ¿Y las siete viciconsajerías que se han creado con un aumento del gasto del 12%...? ¿Pero veníais a regenerar o aquí veníais? Uno de los aludidos, Francisco Igea, ha hablado de estas bajas. Dice que respeta la opinión de los críticos pero que no comparte la decisión de que abandonen el partido. Tenemos un partido en el que hay gente que se quiere ir y gente que quiere venir. También lo hemos visto estos días, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un partido que está vivo. Pero una cosa es ser crítico y otra cosa es abandonar el partido. Yo creo que los partidos, todos tenemos que aprender cuando entramos en la política... ...que una cosa es ser crítico y otra cosa es pensar que el partido siempre tiene que coincidir al 100% con lo que yo digo. Felipe González y Mariano Rajoy piden que después de las elecciones de noviembre se forme un gobierno... ...aunque ello implique que los partidos políticos firmen pactos incómodos. Los dos expresidentes lo han defendido hoy en el Foro de la Toja. No se puede gobernar si no tienes mayoría. Es que no es posible. Entonces lo que hay que hacer es un pacto para cuatro años. Los que no tienen la posibilidad de formar gobierno tienen que facilitar que se forme gobierno. Si es de mayoría, mejor. Y si no es de mayoría, se pueden pactar los temas fundamentales. ¿Entre los dos hubiesen sido capaces de negociar una gran coalición entre ustedes dos? ¿Sí o no? Rápidamente. No. ¿No? Él sí, yo no. Yo sí. En Ciudadanos, mientras tanto, su secretario general ha vuelto a señalar a Pedro Sánchez como principal responsable de la repetición electoral. Ante el malestar de la gente por tener que votar de nuevo, José Manuel Villegas asegura comprenderlo y pide que se supere ese enfado. Tenemos que superar ese enfado, tenemos que superar esta frustración y empezar a ver el 10 de noviembre como una segunda oportunidad. Tenemos la oportunidad de quitar al principal elemento causante del bloqueo en España que tiene nombre y apellidos, Pedro Sánchez. Y ya hay reacciones desde Podemos un día después de que un juzgado de Madrid obligara a la formación morada a readmitir al exdiputado por Burgos, Miguel Vila, como trabajador del partido, después de despedirlo por no ser afín a Pablo Iglesias. Sus dirigentes acatan la sentencia, pero muestran su extrañeza por la decisión judicial. Tenemos esa sentencia, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que es un poco raro que trabaje en un partido político, un miembro de otro partido político. La gente lo juzgará como algo raro, pero obviamente acataremos las sentencias judiciales. ¿Le van a readmitir? Obviamente acataremos las sentencias judiciales, claro. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en el robo de vehículos que operaba por toda España. Hay 18 personas detenidas. Fue una denuncia presentada en Burgos la que impulsó la investigación. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de vehículos. Una investigación rigurosa, eficaz y eficiente de la Policía Nacional con un trabajo exhaustivo. Una investigación que se puso en marcha el pasado mes de abril, cuando se observó un notable incremento en las denuncias por robo de vehículos en Madrid y Burgos. En ese momento la Policía siguió la pista de uno de los integrantes de la banda, que les condujo hasta un entramado altamente cualificado. Los primeros sorprendidos fuimos los investigadores en el sentido de que se trataba de un entramado delincuencial extremadamente extenso. A diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, en los que hay grupos delincuenciales que unos se dedican a robar el vehículo, otros a despiezarlo, otros a sacarlo al extranjero. Aquí el grupo criminal, la estructura criminal, era especialista en todas las especialidades que se dan en el robo de vehículos. Esta organización era capaz de robar los coches en unos tres minutos y cambiar un motor en tres horas. La policía celebra este éxito por la alarma que había despertado. Este hecho ha generado grandísima alarma social porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los vehículos que han sustraído, pues tienen una antigüedad mínima entre cinco y diez años, que es mayoritariamente el parque automovilístico español, se mueve en ese rango, lo que generaba que hubiera muchísimas sustracciones de vehículos y a la vez muchísima demanda de las piezas a la organización. Los tres cabecillas de la trama han sido trasladados a Burgos y han ingresado en prisión provisional. Y ya está extinguido el incendio que en las últimas 24 horas ha mantenido en vilo a la población de la Tebaida Berciana, en el término municipal de Ponferrada. Las llamas han arrasado con una amplia masa arbórea formada por pinos y castaños, además de Monte Bajo. El fuego obligó a actuar a 75 profesionales y ahora queda pendiente determinar el origen del suceso en un paraje de alto valor ecológico. Pues una vez finalizada la campaña de riesgo alto de incendios, el sindicato UGT ha querido denunciar las precarias condiciones laborales en las que se encuentran los conductores de los camiones de cisterna y los denominados escuchas, los trabajadores de las torres de vigilancia. No se cubren bajas, aseguran, y los contratos son de corta duración. No podemos entender cómo a día de hoy sigue existiendo contratos inferiores a seis meses. Es una contratación precaria la que realiza la administración, luego se les llena de boca diciendo el operativo de incendios que tiene la Junta de Castilla y León, que según ellos es uno de los más grandes, pero lo que no cuentan es que es uno de los más precarios. La mesa de la sequía en Ávila se ha reunido hoy para establecer medidas concretas, ya que las reservas de agua están por debajo del 25%. El Ayuntamiento está a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Duero autorice el cambio de vertido de la EDAR para seguir vertiendo agua al embalse de Fuentes Claras. También solicitarán autorización para surtir a la ciudad de los sondeos del Fresno y pedirán una reunión con el Ministerio para que se agilice la captación desde las Cogotas. Es una obra muy necesaria. Como saben, a día de hoy, del embalse de Cogotas están bebiendo muchísimos municipios de La Moraña, también municipios de Valladolid, como son Medina del Campo, Olmedo, y municipios más pequeños de la zona, y también la ciudad de Arevalo. Por lo tanto, nosotros los augulenses, la ciudad de Ávila, consideramos que también debemos de tener cuanto antes una captación de agua desde Cogotas. El buen tiempo de los últimos días ha provocado que los embalses de la Cuenca del Duero bajen. En esta ocasión, les contamos la situación de los de la provincia de León. La tendencia de los embalses de la provincia de León continúa a la baja. Lo vemos, por ejemplo, en el de Villameca, que se encuentra solo al 16% de su capacidad. También cae el de Riaño, que se mantienen, sin embargo, el de Barrios de Luna o el de Porma. Ambos dos por encima del 25% de capacidad. En el resto de provincias, mientras para unos no cambia su estado, sí lo hace para otros. El valor de Ávila es el que más preocupa porque se sitúa en el 15%. No es mucho mejor la situación de Palencia, en el 20%. También baja la cifra en Soria, pero aquí la capacidad está al 53%. Se mantienen invariables las provincias de León, Burgos, Alamanca y Segovia. Reseñable es la media general de la Cuenca del Duero, que está al 34%, mientras que el año pasado casi doblaba esa cantidad, situándose en el 55% y albergando 1.586 hectómetros cúbicos. Trágico suceso el que ha ocurrido hoy en la localidad cántabra de Laredo. Una mujer de 49 años y su hija de 7 han fallecido al incendiarse su vivienda. Las dos han muerto por inhalación de humo. Tras el aviso de un vecino al 112, alertando de que salía una humareda por debajo de la puerta, los bomberos acudieron al domicilio, pero ya no pudieron hacer nada por la vida de las dos víctimas. Cinco personas han muerto y tres han resultado heridas en un aterrizaje de emergencia en la ciudad ucraniana de Lib. La aeronave procedía de un aeropuerto español, de vivo, y pertenecía a la compañía Ukraine Air Alliance. La falta de combustible ha sido la causa del accidente. De vuelta a Castellí y León, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades Isabel Blanco se ha desplazado esta mañana hasta la localidad burgalesa de San Medel. Allí ha visitado las instalaciones de la fundación Proyecto Hombre, de la que ha destacado su labor en la rehabilitación de las personas con adicciones. La lucha contra las adicciones sigue siendo uno de los principales retos de la sociedad. En Burgos, una de las asociaciones que lucha contra esta lacra es Proyecto Hombre. En sus instalaciones atienden a personas que piden ayuda para salvarse de sí mismos. Atiende en torno a 90 personas a lo largo del año. Y eso, yo no sé si os hacéis idea, quizás algunos sí, de lo que significa primero para esas personas, luego para sus familias y el entorno. En Castellí y León hay más de 14.000 personas en tratamiento por algún tipo de adicción y más de 400 voluntarios prestan su tiempo a intentar ayudarles. Un problema que aseguran se debe atajar de raíz y en el que la labor de los padres es fundamental. Haya chicos que estén sin control del móvil a los 8 años es un problema. Hay que decirlo claramente. Que entren antes de las edades que corresponden, redes sociales, es un problema. Y que no tengan control es un problema. Unas adicciones que la Junta intentará frenar con un nuevo plan de prevención. Queremos apostar por esa prevención de uso de los móviles, de las nuevas tecnologías, del juego, de las adicciones sin sustancias. Entonces vamos a abrir esa nueva línea durante esta legislatura. Unos esfuerzos orientados a terminar con una problemática que dicen cada vez es más frecuente como consecuencia del avance de las nuevas tecnologías y la falta de educación sobre esta materia. En Ávila se ha celebrado esta tarde un acto para visualizar la lactancia materna. La directora general de Salud Pública ha explicado que la lactancia debería realizarse como mínimo hasta los seis meses de edad del bebé. La Organización Mundial de la Salud asegura que así se podrían salvar hasta 800.000 vidas al año. No solo de los recién nacidos, sino también de sus madres. En el año 2025 la inteligencia artificial moverá 130.000 millones de dólares en todo el mundo. Invertir en nuevas tecnologías es una acción arriesgada para las empresas, pero sus beneficios merecen la pena. Hoy conocemos la experiencia de dos de las multinacionales más importantes de Burgos. En el año 2012 Antolín puso en marcha el proyecto Blade para mejorar el control de sus procesos industriales. Ya llega un momento en que los procesos industriales se complejan de tal manera y además crecen de tal manera que es imposible llevarlos de cabeza. El año pasado lanzó Fandango para acabar con las pérdidas por anomalías en el proceso productivo. De cada 100 piezas, 80 eran buenas. Ahora lo son el 92%. Estos sistemas inteligentes nos alerten de cuando algo va mal y que nos podamos reaccionar. La inteligencia artificial supone para las empresas grandes inversiones y decisiones que en ocasiones no son fáciles de tomar. Hay bastante incertidumbre a la hora de invertir. Una empresa no invierte en algo si no le ve una rentabilidad. Gombarri comenzó hace cuatro o cinco años a estudiar dónde se producían los mayores daños y pérdidas en sus plantas. Crearon un proyecto piloto en Burgos que pronto viajará hasta Polonia. Nos va a permitir empezar a mejorar y crecer en ese Big Data y que nos va a ayudar a tener mayor conocimiento del comportamiento de máquinas. Al principio, un trabajador se encargaba de su seguimiento. Ahora hay cinco y con las expectativas de seguir aumentando la cifra. Dar el mejor descanso a las vacas Vamos ahora con música, o mejor dicho, con arte sonoro. Anoche comenzaba un ciclo en el patio herreriano de Valladolid dedicado a la electrónica, el ambient, la música experimental. Piezas siempre inacabadas. Del proceso, la idea de estar haciendo sin un fin determinado y realmente ver cómo se está gestionando básicamente la materia, cómo se están utilizando los gestos y mucho más eso que realmente la típica creación artística que tiene el fin de obtener un cuadro terminado y una obra terminada. Son composiciones que pueden estar más estructuradas o menos, pero de alguna manera siempre están en constante desarrollo. Y el resultado es esto que oyen y que ven, una especie de experimento sensorial. El músico, el artista es de Valladolid, se llama Ángel Román y trabaja con sonidos cotidianos registrados sobre cinta analógica. Un concierto irrepetible. 50 cortometrajes se han presentado este año a la cuarta edición de Cinema en Corto, el festival de cortometrajes que organiza Castilla y León Televisión. Un jurado se ha encargado de elegir al ganador en cada categoría, pero en la del público han sido ustedes los que han votado a través de nuestra página web. Los premios se están entregando ahora mismo en una gala en los cines Broadway de Valladolid. Sara Martín, hola otra vez. Tenemos ya el palmarés completo, ¿verdad? Así es, Rígido de Fernando Miralles y Pablo Miralles ha sido la gran laureada de la noche. Mejor corto, mejor actor y mejor director han ido a parar a este cortometraje que trata sobre el asesinato de Néstor, un actor compulsivo y con dificultades para adaptarse al mundo. En cuanto al resto, Brócoli de Iván Saiz Pardo se ha llevado la estatuilla a mejor guión y Raquel Martínez ha sido premiada como mejor actriz por Campo Atrás. Este año, además, el premio especial Cinema en Corto ha ido a manos del actor vallisoletano Emilio Gutiérrez Cava. El resto de los premiados y un resumen de la gala se lo mostraremos mañana en el informativo de las dos y media. Gracias, Sara. Pues estaremos muy pendientes. Ya lo saben. Y nosotros nos vamos a despedir y como es viernes lo hacemos desde el cine con el repaso a la cartelera, con los estrenos de los que van a poder disfrutar. Nosotros regresamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Adiós. Narciso Benoides. Tenía una sastrería en la calle Velázquez. Garci nos teletransporta a un cine clásico casi olvidado. Necesito a alguien de confianza que me ha hecho una mano. Carlos Santos recoge el testigo de Alfredo Landa como el detective Areta. Y que es usted un profesional extraordinario. Quiero ser directora. Quiere dirigir orquestas. Solo hay un requisito que le impide serlo. Las mujeres no llegan a directoras. No pueden dirigir. Como lecha entrega, Antonia Abrico acabaría siendo la primera mujer en dirigir la Orquesta Sinfónica de Berlín. Se ha dedicado a la dirección porque era una pianista sin talento. Has tenido pensamientos negativos. Del resentimiento a la carcajada. Un inmaculado Joaquin Fénix se pone en la piel de un joker reinventado, convertido en caos, violencia y locura. Nunca seré un dragón de verdad. Es un dragón, pero sin fuego. A mí me huele a trampa. Necesitará vivir una aventura amorosa para liberar sus llamas. Solo tu fuego puede parar a hartos. Tu fuego está aquí. Cuando tu madre me encomendó tu cuidado, entonces me dijo que eras especial. Encontrarás tu fuego seguro. Fuego, tierra helada. Es mi oportunidad. Es lo que tengo que hacer. ¿No es el ser más bonito que has visto en tu vida? ¡Tú eres un dragón! ¿En serio? Supongo que sí. No es el ser más bonito que has visto en tu vida. No es el ser más bonito que has visto en tu vida.